Con la llegada del verano, muchas personas inician la diversión, los paseos y la convivencia con amigos y familiares, ya sea para pasar un momento agradable, hacer ejercicio o trabajar. Pero en muchas ocasiones no toma la precaución del cuidado de su piel. El cáncer de la piel es una amenaza. Al proteger su piel del sol, usted puede disminuir su probabilidad que le dé cáncer de la piel. A largo plazo, exponerse a los rayos ultravioletas sin protección puede causar cáncer en la piel. ¿Qué debemos hacer para proteger nuestra piel del sol? Manténgase alejado del sol si puede entre las 10 am y las 4 pm. Use lentes de sol para proteger sus ojos del sol. Use crema protectora solar con un factor de protección solar, SPF por sus iniciales en inglés. Use bastante crema protectora solar y frótela sobre sí muy bien. Póngase la crema protectora solar 30 minutos antes de salir afuera. Ya lo sabe, disfrute del ambiente al aire libre con mucha precaución, cuidando su piel y a los suyos. Disminuye su probabilidad de que le dé cáncer de piel.